¡Hola Comandos! ¿Cómo están? Yo soy Karla y bienvenidos a un nuevo vídeo. Y el día de hoy les traigo cómo completar todas las misiones de la semana 9 de Fortnite. La primera misión que tenemos que hacer es, usa una barra de deslizamiento en Bahía Burbujeante y Cantera Cinética. Aquí, bueno, me queda más cerca Cantera Cinética, así que voy a ir primero y después voy a ir a Bahía Burbujeante. Ya cuando lleguen al lugar, lo único que tienen que hacer es subirse a una de estas barras y ya les va a contar. Y como ven, aquí ya me contó la primera parte, así que ahora tengo que ir a Bahía Burbujeante para que entonces me cuente la misión. Y bueno, aquí ya llegamos a Bahía Burbujeante. Es más fácil hacerlo en carros de trasladarse de un lado al otro porque la verdad es que está bastante lejito. Pero bueno, ya cuando llegan aquí se montan en la... se suben a la barra y ya les va automáticamente a contar la misión. Y aquí hay gente. En la siguiente misión debemos recorrer una distancia de 250 en túneles de viento. Para esta misión podemos caer en estas ubicaciones de aquí o en Bastión Brutal. Y bueno, yo estoy más cerca por aquí, así que voy a caer allí. Los túneles de viento son estos que vemos aquí, pero vamos a caer primero y después entonces nos metemos allí para que así nos cuente la misión. Y listo, ya me contó la misión. En la siguiente misión tenemos que infligir daño a jugadores enemigos mientras estamos bajo los efectos de una valla o bebida bofetada. Debemos hacer un total de 500 de daño. Yo les recomiendo que caigan en valla burbujeante porque aquí mismo está la fábrica de las bebidas. Y aquí pues pueden buscar los barriles estos que están aquí como este. O si encuentran la bebida pues también se la pueden tomar. Y ya cuando tengan los efectos lo único que tienen que hacer es hacer un total de 500 de daño a algún enemigo. Pueden hacerlo en diferentes partidas o en la misma partida. Yo les recomiendo que caigan aquí de primero y de una vez maten a todos los que puedan. Porque ya después cuando la gente se va tienes el efecto pero entonces no tienes a quien matar. Así que bueno en ese caso si les pasa como a mí de que no hay gente para matar pues pueden seguir en el mapa si les aparece la bebida en otra parte. Se la toman y ya le hacen daño a los enemigos. Y miren aquí me acabo de salir uno en este cofre. También los pueden encontrar en cofres. Y me lo voy a llevar para ver si logro hacer la misión. La siguiente misión dice cae desde 5 pisos de altura o más sin recibir daño. Yo voy a caer en ciudad mega para hacer esta misión. Y bueno ya que estoy en ciudad mega me voy a subir a las barras de desplazamiento. Y desde aquí me voy a tirar para ver si me cuenta. Está bastante alto así que debería contarme sin hacerme daño. Ahí voy. Y listo me contó la misión así que si funciona. La siguiente y última misión dice que debemos abrir un cofre de dos cerraduras. Un total de un cofre. Para esta misión yo les recomiendo que caigan en este lugar de aquí. Que está el NPC que se llama bola 8. Él tiene unas llaves para abrir los holocafres. Y cuando caigamos ahí lo único que tenemos que hacer es comprarle las llaves. Les digo que caigan aquí porque es más seguro de que consigan las llaves. Por lo general esas llaves también están en los cofres normales. Pero no siempre uno las encuentra. Así que si quieren ir más seguro caigan desde el autobús en este lugar de aquí. Y ya cuando consiguen las llaves nos vamos a ir a este lugar de aquí. Que está aquí mismo cerquita. Y vamos a buscar lo que son los holocafres. Debemos buscar un holocafre que tenga doble cerradura. Esto puede variar. No siempre van a encontrarlo en el mismo lugar. Pero vamos a ver si tenemos suerte. Y miren chicos. Aquí está. La verdad es que ya lo había intentado varias veces y no me salía. Ay pero viene alguien. Déjenme. Déjenme buscar un arma porque si no me voy a morir. Como ven tiene doble cerradura. No es como los otros que nada más tienen una. Y agarramos nuestra arma. Y lista. La verdad es que como les digo. Esto varía. Porque yo estaba en otras partidas tratando de buscar el cofre. Y caí exactamente. Venía exactamente a esta misma ubicación. Y no encontraba. No me salía el cofre. Y después de tanto invitarlo por fin me salió. Así que de todas formas en caso tal de que ustedes no la encuentren aquí. Pues se van a ir. Déjenme marcarle. Es esta ubicación de aquí. Donde está como este castillo. Y ustedes solamente entran. Y aquí mismo están los holocafres. Otra ubicación a la que pueden ir. Es a esta gasolinera de aquí. Que también tienen los holocafres. Y bueno. Otra decepción más. Tampoco están aquí. Así que hay que seguir buscando en otras ubicaciones. Y bueno como andas. Hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó no olviden dejar su buen like. Y suscribirse. También si desean pueden apoyarme. Utilizando mi código de creador. Carlita30. En la tienda de Fortnite. O en cualquier compra que realicen. Desde la Epic Game Store. Nos vemos en el próximo video. Chao.